Dos vueltas a tu cara y tu enigma Con el optimismo y tu sonrisa Tienen ganas de jugar a convertirse Aunque por dentro ya estés rota Te enseñaron a ser fuerte y no fijarte Esconderte y no le hagas a mirar Tu personaje me convence Que aunque no bebe El dolor no se va y ya se toca En la vida hay solo una chance En un momento, en un instante En un momento, en un momento, en un momento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!